Estoy cansado de siempre estar viéndote de lejos Ya he pensado mil veces tú y yo frente a mi espejo Esta noche por video, pendiente que te voy a llamar Nos vemos y el bellaqueo lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual me va a dejar con las ganas me las va a quitar Aunque no te puedo tocar me va a dejar con las ganas me las va a quitar Me escribió esta palio y un puesto palio Bellaquera me tuiteó hasta que no me mencionó Yo sé que no olvidó aquel día que se nos dio Mi canción me dedicó en el story que subió Tú la matas a tu agita con tu flow, tú eres una sicaria Espero que no pichees y un día ando dando vueltas por tu área Voy a tirarme el celular, cierro los ojos, empecé a imaginarme En tu cama con mojada cuando llamo Esta noche por video, pendiente que te voy a llamar Nos vemos y el bellaqueo lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual me va a dejar con las ganas me las va a quitar Aunque no te puedo tocar me va a dejar con las ganas me las va a quitar Tócate, 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 que llore lo mismo desde el otro lado Tócate, 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 tócate Tú no sabes de lo que me imagina Tócate, 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 el piso mojado, cuida con las ganas Tócate, 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 como si yo estuviera en persona Cuando te vea te voy a ver, cuando te vea te voy a costear Si tú me lo pides te voy a esperar, pero más vale que llegue Voy a tirarme el celular, cierro los ojos, empecé a imaginarme En tu cama con mojada cuando llamo Estoy cansado de siempre estar viéndote del ex Que he pensado mil veces tú y yo frente a mi espejo Ya no puedo esperar Esta noche voy a olvidar Pendiente que te voy a llamar Nos vemos y el bellaqueo Lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas me las va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con las ganas me las va a quitar Ra-ra-ra-eh Ra-ra-ra-eh Ra-ra-leandro Baby yo sé que a ti te gusta cuando yo te llamo Contéctame siempre Ra-ra-ra-u Albert, Tiny, DJ, ay Hacemos las cosas en viceversa La nena es perversa, hey Así tengo un motivo pa' volverte a ver Sinceramente, dejemos que esto fluya No sigas dándole mente Tenemos toda la noche pa' que me enseñes de frente Todo lo que sientes Me huele a que no tienes nada de inocente I'm trying to keep you up Quarantading with me for no reason Love drunk got me flawed Next you're now back in my pores I shouldn't drop you off Memories will repeat I mean we can't lie like this before You do me when you get bored It ain't no problem It's cool what you're doing tonight As long as you keep coming And I'm fucking you right No, my me, I'm more Another chance for me to be you with your